Te esperamos este 24 y 25 de octubre a un congreso único y especial para la mujer como tú que se llama Florece. No te lo pierdas, tenemos como invitadas especiales desde las Islas Canarias a Candy De Ma y a Melody Joyce. Y también tendremos a una invitada muy especial, ella se llama Mayra Rodríguez y viene desde Las Vegas, Nevada. Gracias.